Bustéate por favor chiquito precioso, ándale, ándale, te compro lo que quieras Vamos a tener, como se dice, coaching de Pokémon GO, también va a haber coaching de iniciación por si quieres ser streamer Ahora ya me tocó Axorus, aquí la veo bien difícil, creo que voy a dejar que me ame Sí, creo que es lo mejor Creo que es lo mejor Lo mejor es que me mate chicos Así son los Mewtwo de hoy en día ¿Saben qué pienso? Que si le hubiera podido ganar al otro Axorus si aventaba el ataque Si le hubiera podido ganar Ok, cambio de pedo, muy bien, me encargo de eso Con dos escudos no hay pedo, eh Yo me encargo de esto Ah, gracias Hola bestia, mi Snorlax se aventó 500 lenguetazos Obviamente voy a escudar Porque sacó a su desti y me imagino que tiene un Magneton atrás Así que Lo que vamos a hacer es puro golpe cuerpo Y cuando saque el Axorus por cambio o lo que sea, cambiamos a Toex y que nos mate a Toex, pero no a este Snorlax Lo quiero completo, lo siento Lo quiero completo a mis Snorlax Lo quiero completo Ah, ya se me dio Bien Vete al chorizo Vete al chorizo, yo aventé el ataque Aventé el ataque Aventé el ataque, wey No, ya no lo avientes Chinga Lo aventó No mames, wey No, 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 no Vete a la chingada Tía, huevo ya no se va a cubrir ¿Y tiene un Magneton? No, tiene un Snorlax Con dos escudos No hombre, no hombre, no hombre, wey Se mamó Si no hubiera aventado No, no, no No sabe que Poké tengo atrás No, se vio más returbio lo que dije Lo dije con toda el alma, se sintió Golpe cuerpo Bien Pues Toge Trata de sacarme de esta, wey Haz lo que sea Toge, inténtalo Inténtalo Trata, trata Busteate o algo hermano Ándale Toge, no me quedes mal Ándale Busteate por favor chiquito precioso Ándale Ándale, te compro lo que quieras Se salió, wey Se salió Alguien haga un clip de esto Queda comprobado chicos Que si uno le habla bonito a sus Pokés Te ayudan a ganar No mames No mames ¡Suscríbete al canal!